Ciudades como Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali han sido las privilegiadas en recibir a viajeros en la primera semana de reactivación de los vuelos internacionales, lo que comenzó a favorecer la economía nacional. En el conglomerado, en el conjunto, ya son más de 15.000 personas las que han llegado en estos 11 días de retoma de vuelos internacionales, 34% de ellas con fines de turismo, principalmente a las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. De ese porcentaje, el 85% ha utilizado CheckMig de la manera adecuada, eso es una gran noticia y un mensaje de responsabilidad para los pasajeros. Los viajeros deben cumplir con todas las medidas sanitarias y realizar el aplicativo CheckMig para facilitar el proceso migratorio y hacerlo más seguro. Asimismo, todos los turistas que deseen ingresar a territorio colombiano vía aérea deberán presentar una prueba PCR para COVID-19 negativa, realizada máximo con 96 horas de antelación al viaje. El uso del tapabocas es obligatorio desde la entrada al aeropuerto, durante el viaje y en la llegada al destino. Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños del avión y para los vuelos de mediana y larga duración se recomienda llevar varios tapabocas para reemplazarlos.